Bueno, bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos, niños y niñas, todos ustedes Ojalá puedan alcanzar a ver las fotos, hay unas fotos que tengo de mis favoritas en la computadora por ahí Que comparto donde quiera que voy Como el día de hoy aquí en la fiesta En la fiesta de Eva, celebrando la vida de ella Junto con sus amigos y familiares Les voy a platicar como empezó todo En el año 1977 nació en Yagualica, Jalisco, México Un niño que siempre quería cantar Y desde muy niño, ese era mi sueño Y hoy en día ya es un sueño, he hecho toda una realidad Estoy cantando en muchos lugares donde ustedes me permiten estar Tan solo en el mes de mayo estuve en seis lugares diferentes En ese mes de junio ya tengo cuatro contratos Y para mí es un honor poderles servir y que a ustedes les esté gustando lo que Ponce de México Hace bienvenidos aquí a la fiesta de Eva Ojalá es la paz de monito, yo soy Ponce Ponce de México para servirles Un placer estar con ustedes Que sea un aplauso fuerte para Eva por ahí celebrando su vida Un honor poderles servir Y ojalá y deje huella en cada fiesta donde esté con ustedes Como hoy con ella Y después voy para Paso Robles Y después a Cambria y luego a Santa María en este mes Y ojalá y les guste Y deje huella donde quiera que esté este hombre Que desde muy niño siempre quería cantar Y hoy es un sueño, he hecho toda una realidad Bienvenidos Ojalá y a todos les guste esta noche Ya saben si quieren oír alguna canción Algo nomás me dicen, se me acercan por ahí Vamos a ver, comienza esta canción Le gustó mucho a Pablo Entonces vamos a cantarla de nuevo a mi hijo Que le gustó mucho a todos ustedes Bienvenidos con la familia de Pablo Y su familia y Eva Esta canción que todos los que son papás de familia Lo entienden De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón De estar pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre A tu madre Pídele uno De tantos Que yo le di Y yo lo miro desde el cielo Mira por donde caminas Que no resbalé tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminos Donde firme camines Y evitar Tomar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas beso El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regaño Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más Te amó